Vámonos ahora a Los Ángeles. Exactamente, mi querida Jessica, Los Ángeles para hablar con Sandra Peña, conductora de la Mega 96.3. Sandra, ¿qué fue lo que sucedió en plena carretera ahí en esta ciudad que yo quiero tanto? Bueno, es que el tráfico en Los Ángeles es pesadísimo, el pan de cada día. Hay que tener mucha paciencia, pero hubo alguien que simplemente no quiso esperar. Cuéntanos, querida Sandra, bienvenida. Qué gusto tenerte de regreso. Yo contentísima de estar de regreso. I missed you. Pero bueno, aquí estamos, Sandra Peña en Mega 96.3, lunes a sábado de 10 a 3 de la tarde. Y ahorita con el Mega Triple Play of the Day, regalándote, tú te ganas 500 dólares. Y hablando de ganadores, te cuento que ayer una mujer embarazada sintiendo las contracciones de cuatro minutos. Vámonos al hospital. Pero se les olvida que están en Los Ángeles. Se les olvida que es Traffic Hour. Se enfrenta con un tráfico en el 91 Freeway donde dice, ¿sabes qué? Para el carro, haz de un lado, que ya viene la bebé. Cuando llega el marido a la puerta, ya iba saliendo baby. Y ahí nació en Anaheim, en el tráfico de Los Ángeles, la bebé. Que mamá y bebé se encuentran súper bien. Es una historia muy hermosa. Gracias por ver el video.